Es preciso decir que no Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos Al que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir que no Cuando necesito otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Que un buen amor Te dé su abrigo Y estoy buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quiero sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar por ti Es preciso decir que no Cuando necesito otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Pidiéndole a Dios Que un buen amor Vivir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar por ti Si me ves llorar por ti Y aunque duele esta ironía Deseo que sea feliz El resto de tu vida Ay dolor Que tenías acostumbradito Algún día ¿Alguna vez sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar por ti Es preciso decir que no Voy buscando la salida Buscando valor ¿Alguna vez sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar por ti Y hoy tendré que aceptar Que el amor de mi vida Aquí termina 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 Aquí termina